Hola hermosas, gracias por entrar a este video, hoy les mostraré outfits con prendas de mezclilla, espero sean de su agrado. Las prendas de mezclilla son muy versátiles ya que se pueden combinar con otras prendas de cualquier color, con prendas de cuero e incluso con otras prendas de mezclilla en un tono más oscuro o más claro. Se pueden encontrar chaquetas, blusas, vestidos, enterizos, rompers e incluso accesorios de mezclilla. Estas prendas nunca pasan desapercibidas así que puedes lucir un outfit espectacular con estas prendas. ¡Gracias! ¡Gracias! Mil gracias por ver este video hasta el final, un beso y hasta el próximo. ¡Chao! ¡Gracias!